La recibimos con mucho afecto, somos una institución abierta a todas las corrientes del pensamiento y tenemos el honor de recibirlas para que nos cuente cuál es el programa de gobierno que nos propone a todos los colombianos y en especial al aumento, muchas gracias. Nosotros hemos venido proponiéndole al país que realmente hagamos un proceso político que se concentre en los grandes temas nacionales y que realmente le permita a ustedes, a los jóvenes, a los colombianos poder comparar las propuestas, los programas, pero también el talante, el conocimiento de cada uno de los candidatos para que puedan realmente tomar una decisión informada, una decisión ilustrada. La seguridad es una obligación del Estado y es un derecho de los ciudadanos y entre las obligaciones del Estado está, por supuesto, tener una buena fuerza pública, tener una fuerza pública eficaz, pero también legítima. Y en el pacto por la educación que he propuesto que nosotros podamos firmar durante nuestro gobierno, en los primeros tres meses del gobierno, tenemos que tener en cuenta, primero, la educación primaria, pero yo me voy más atrás, es el tema de la familia, porque es que el tema de la familia es fundamental también, aquí tenemos que rescatar la importancia de la familia. ¿Cuáles serían las políticas de anticorrupción? En el tema jurídico, yo creo que aquí tenemos que tener sanciones más drásticas, de hecho una que constitucionalmente sabemos que tiene problemas y la estamos estudiando con Camilo Gómez, nuestro vicepresidente, y es la posibilidad de que haya confiscación cuando hay deudas con el fisco, por corrupción, no por impuestos, por corrupción, de tal manera que una persona sepa que el riesgo es que le confisquen lo que tiene, aquí o en el exterior. Tercero, la obligación a los funcionarios de presentar sus declaraciones de renta y la de sus familias, al entrar y al salir del cargo. Si en su gobierno usted dice que va a continuar con el proceso de paz y con las conversaciones en La Habana, si usted se encontrara y vieran con el paradero de Timochenko, ¿usted ordenaría disparar contra él? Yo ordenaría capturarlo, porque yo quiero ver a Timochenko como a Simón Trinidad en una cárcel, en Colombia o en el exterior, pero si hubiera riesgo de que Timochenko vaya a evadir la acción de la fuerza pública, si ordenaría disparar. Para mí realmente, como ciudadana, me dicen el día de mañana, aquí está el señor Timochenko, la justicia lo juzgó, la justicia probó todos los crímenes, la justicia lo condenó, y la justicia le dio 20 años de cárcel, pero en desarrollo de esta negociación de paz, aceptamos que el señor no va a tener 20, sino dos años de cárcel, y va a tener cinco años de trabajos por la sociedad, no sé qué, en algo simbólico, yo diría, me trago ese sapo y lo acepto, porque sí creo realmente que es imposible, hoy por hoy, lograr que se vayan ahí 20 años a una cárcel.